Es la alta montaña donde nacen nuestros ríos, recorriendo largas extensiones para finalmente terminar acá, en el mar. Mucho se ha dicho que el agua se pierde en el mar, por no ser utilizada para las actividades productivas y económicas de las grandes empresas. En su recorrido hacia el mar, los ríos van enriqueciendo la tierra, aportando minerales, nutrientes y aumentando la fertilidad de los ecosistemas, costeros y terrestres. Decir que los ríos se pierden en el mar es de una absoluta ignorancia y de profundo desconocimiento. Los ríos cumplen funciones y servicios que nos entregan, servicios y bienes ecosistémicos, y son parte de un todo crítico para la supervivencia, para la vida. Los ríos cumplen una función ecosistémica crítica de regulación climática de las áreas que ellos van acompañando. Nuestra conmovisión nos enseña que los ríos son las venas y las arterias de la Ñuquemata. El agua de los ríos no se pierde en el mar, que fluya libremente por la cuenca nos permite realizar diferentes actividades deportivas y recreativas, como el kayak o el rafting. Además genera economías circulares en las comunidades adyacentes, que muchas veces no son incluidas en las políticas públicas. Yo creo que la prioridad absoluta hoy día en este planeta es restaurar biodiversidad. ¿Por qué? Porque somos agua. Somos seres de agua, parte de una biosfera entera de chaveta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!